Muy buenos días para todos en este ambiente lleno de fe lleno de esperanza estamos terminando el tiempo de la navidad es durante este tiempo el pesebre nos congregó para reunirnos y allí rezar la novena con los niños con los jóvenes con todas las familias y el pesebre fue como el centro de atracción en nuestras parroquias en nuestras familias este saludo desde la catedral de la diócesis de san josé del guaviare y me encuentro con su obispo un señor nelson jair y qué hermoso poder hablar de esta fiesta del bautismo de jesús precisamente aquí al lado de esta fuente bautismal una fuente construida en una sola piedra pero de esto nos hablará monseñor bienvenido y una palabra sobre la fiesta del día de hoy monseñor bueno muchas gracias monseñor misael gracias por estar aquí en esta tierra de san josé del guaviare que lo acoge con cariño ya que usted es el metropolitano y por lo tanto tiene es el hermano mayor de los obispos de la provincia hoy es la fiesta del bautismo del señor hay un texto muy bello de los profetas que deseaba el día en que se rasgaran los cielos y dios bajará por eso justamente en las liturgias de este día se habla de eso los cielos se rasgaron el espíritu santo bajo y en ese cielo rasgado dios confirma que en ese que se estaba utilizando está su hijo es el predilecto y hay que escucharlo pero esta fiesta del bautismo del señor para nosotros hoy representa la donación del espíritu santo justamente son como las tres pequeñas pilas que vemos acá el padre que es la fuente el hijo lo recibe todo nos lo transmite a través del espíritu santo y esta fila grande de la iglesia que recibe todo de la trinidad para entregarlo a sus fieles el sacramento del bautismo no es fundamentalmente una matrícula para la iglesia católica ni es solamente un lavado del pecado original el sacramento del bautismo es un sumergirse con cristo en la prueba es sumergirse con cristo en la muerte y por eso muchas pinturas sobre todo del oriente cristiano ponen el bautismo del señor a cristo con una especie de sarco de sarcófago es cristo que desciende a la naturaleza humana con su muerte y con su dolor para justamente desde allí resucitarlos entonces el bautismo para nosotros es esa donación trinitaria que nos sumerge con cristo en su muerte pero que nos levanta en su resurrección pues qué hermoso y qué hermoso en este día domingo en que celebramos el bautismo del señor también dar gracias a dios por nuestro propio bautismo un día fuimos sumergidos en la pila bautismal cada uno pudiéramos hacer memoria de esa pila bautismal en nuestro pueblo en esta parroquia recordar ese día tan maravilloso y hacerlo presente y darle gracias a dios porque de una u otra manera y siempre hicieron posible esa inmersión nuestra familia papá mamá hermanos y también a nuestros padrinos a lo mejor algunos de ellos ya gozan de la presencia de dios bendito sea dios por este nuevo día gracias monseñor por esta catequesis tan hermosa y deseamos que este día sea como todos los días lleno de la presencia y del amparo maternal de nuestra madre la santísima virgen maría lo invito monseñor para que impartamos la bendición la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos y permanezca para siempre un día lleno de paz de alegría y feliz día del bautismo del señor